Dice que quita el frío y quita la provincia Bueno, depende del mocho, ¿no? Depende del chivo al que se cogió Depende del cordero Lo mejor de ese tema ni hablemos Bueno, en el transcurso de la vida hay que ir Ya me trabe Está lindo aquí Al estadio, pero ahí ¿Qué hay de buena polla? No, pues yo que veas a nivel Te voy a hacer una adivinanza de pollo A ver, dímelo No, mejor no, porque es mentira Salgo de vacaciones, perdón Mira, Colorado Ya se me olvidó ¿En serio? Ya no quiero buscar ¿Y por qué? Pues oye ¿Dónde vivías? El hecho es de que nosotros Nosotros hemos... Ya me trabé Por la respuesta de ahí Que tener una buena... Y un... ¡No quiero ver! No quiero ver...